A pesar de que vamos ganando, hay cosas que estamos haciendo todavía más. ¿Por qué? El que está aquí, está aquí Junior, lo adivino el mundo está chuyo. Aquí. ¿Qué tanta diferencia vamos a hacer uno con el otro aquí? Entonces, mono, no te quieras, sí, monito. Cuando tengamos la pelota, que la tenga Junior, te abres a la banda. Que te dé la bola acá pegada a la banda, para que tengas todas las personas para mejorar. Te metes al centro también. Si llegas a este punto de acá, lo que tienes que hacer es poner el centro retrasado donde vas a venir. Eso ya lo hemos practicado. Emilio, hay que agarrar su marca, Emilio. No distraerse con lo de acuerdo, ¿entendió? Órale, ya pinto el árbitro, vamos adentro.